Mi corazón Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Vamos hermano mayor En medio de la lucha Ayúdame Señor En medio de dolor Y no me desaparece Y no me desaparece En medio de dolor Y fue en medio de dolor En medio de la lucha En medio de dolor Y no me desaparece Y no me desaparece Y no me desaparece Yo no te voy a dejar Ayúdame Señor 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 En medio de la lucha En medio de dolor Luchemos fuerte Y no veré esa pared Y no veré esa pared En medio de la lucha En medio de dolor Que hoy no te voy a dejar escapar Y no me desaparece Tiene el fruto de mi corazón No me desaparece Si fue Luchemos mi hermano Luchemos mi hermana Lleguen mi a 33.36 Ya me di Y yo te responderé Tiene el fruto de mi corazón Tiene el fruto de mi corazón Tiene el fruto de mi corazón Seguir